Oye, estoy buscando un torero, a ver si tenemos un torero con nosotros, porque ya que estamos en una plaza, ¿verdad? Aprovecharlo. ¡Demonios! Borja, Borja, ¿qué tal estás? Buenas noches, ¿qué tal? Aquí disfrutando de un gran sitio donde nos vas a dar una demostración de toreo, ¿no? Sí, vamos a explicar un poquito en qué consiste el entrenamiento de un torero. Bueno, no se me vayan, que empezamos ya mismo, ¿eh? No se me vayan, que empezamos ya mismo. Bueno, ha sido una buena mañana, además hemos sido ligeros, ¿verdad? Nos ha sido un partido rapidito. Tú te has hecho cinco pares, ¿no? He hecho tres pares, de los nueve ocho tres pares del campo, después, y los otros han sido uno o dos palos por encima. Sí, sí, así está muy bien, así está muy bien. Ha jugado porque además llevabas años sin jugar. Bueno, es lo que hablábamos, habías jugado cuando había estado a ver el resino aquí. Demasiado le he dado. Sí, sí, le estás jugando muy bien. Además con palos nuevos encima, habías cogido los palos nuevos de tu padre. Me traía la bolsa mía y la de mi padre, que el otro día, como te comenté, se compró unos palos nuevos y tenía muchas ganas de probar los palos nuevos y me han ido bastante bien. Así que se los voy a quitar. Tiene un toque ese palo, ¿eh? Sí, sí, se juega muy bien con esos palos. Son palos fáciles de darle bien a la bola. Vamos, por lo menos lo que he visto ya. A lo mejor mañana juego y no le doy ni una. El efecto palo nuevo. El efecto palo nuevo. La suerte del principiante por la suerte del palo nuevo. Siempre luego viene la puñetera realidad, no sé por qué, pero es evidente que este juego lo que necesita es eso, jugar, ¿verdad? Sí, lo que necesita es muchas horas de entrenamiento y de jugar, porque es que si no, cuando deja de jugar un tiempo, empieza la bola a irse para los lados, no le coge bien el aire. Ahora, cuando juega ya más de seguido, pues ya le va cogiendo el truquito. La gran ventaja es que han cortado mucho el RAF, que el otro día estaba más alto, y entonces encontrábamos todas las bolas a pesar de que yo las estaba mandando por cualquier lado. No, pero ha jugado muy bien también, ha dado golpes muy buenos. Antológicos. Tengo golpes antológicos, no grabados además, pero bueno. Esos son los mejores golpes que nos han grabado, yo no sé por qué. Hemos intentado incluso hacer algún golpe de estos de, graba esto que va a salir muy bien, y entonces es cuando lo hemos cagado, pero bueno, esta es otra historia. Es inevitable, ¿verdad? Eso es lo normal que puede pasar. Pero lo importante es que el reto, en el hoyo 1 lo hemos hecho a la primera, algo anormal. Es que como José no estaba, que es el que falla, ahora me meto con él. Como no estaba José Miguel, que no sé dónde ha ido, que tenía que haber aparecido, pues no ha habido problemas. El profesional no estaba, con lo cual ha habido fallos. No, pero aquí es que la verdad es que se juega muy bien, este campo de golpes. Es muy divertido. Muy divertido y además el entorno que tiene, la de esa, es un sitio muy bonito para venir. Y ya te digo, lo conocí la otra vez cuando venimos con Abel y ya había sido aquí fijo. No, la verdad es que además merece la pena jugar aquí. Es un campo divertido, tranquilo, en un entorno estupendo, bueno, maravilloso, y con un bar-restaurante del Golf. O sea, el hoyo 19 tradicional, pero llamado de otra manera, que tiene una calidad en todo lo que pone, extraordinaria. Incluido en la cerveza, que a mí especialmente me gusta esta marca, pero como no nos pagan, no la menciono. Todo se andará, todo se andará. Esto es lo mejor, cuando termina el partido de tomar la Coca-Cola o la cerveza. Yo debía tomar una Coca-Cola cero, pero la cerveza en esta época va muy bien. Yo también viene bien. De todas maneras, 7 de julio y 21, 22, 23, 24 grados, no ha hecho más. No, ha hecho una mañana estupenda, lo único que ha hecho un poquito de aire, pero bueno, para el fresquito está mejor. Y además, no sé por qué, pero nos colocábamos en cualquier posición del tío de salida y siempre teníamos el aire de frente. El aire de frente, sí. Estaba genial, era hacer la puñeta como debe ser en el golf, hacerte bien la puñeta. No, pero incluso con eso hemos podido. Ha sido un partido muy divertido. Hay que repetir más veces. Yo he tenido una especial situación en el año 8, que espero no haber hecho daño a nadie, que he tirado por donde tenía que tirar, cruzando, el 8 es un doblec a la derecha, y he jugado por encima de los árboles a ver si llegaba al green. Y casi llego. Es que era un par 4 y había una pareja pateando y bueno, te has quedado a 10, 15 metros de... La verdad es que cuando hemos llegado allí había unas ciertas miradas así como asesinas, que yo no esperaba, y que además creíamos que se habían pasado, ¿verdad? No ha habido ningún... ¿Habrá alguien? No, ya han pasado, hemos jugado. Es que no se veía green, además, como era de lado ya estaban bastante más avanzados nosotros, pero tampoco nos esperábamos que le hubiera pegado un golpe tan fuerte. He estado bien. He estado bien en ese y en alguno yo más. Me están haciendo una seña que no sé lo que me dicen. Ah, que brindemos, que brindemos. Bueno, la verdad es que ha sido un placer. Una mañana, nos hemos echado. Una gran mañana, un gran golf, un gran bar-restaurante del golf y un gran golf pozo blanco. Esto no es publicidad en cubierta, es directa. Y ahora nos vamos al resto bar. Hasta aquí hemos llegado hoy. Club de Campo y Golf, la luna de Doñana. Teletrabajo y golf en plena naturaleza. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. Siete kilómetros de playa y un patrimonio histórico, cultural y gastronómico único en toda Andalucía. Perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto, trenes y autopistas. El campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como lins, con bánkers profundos y pequeños, y grines de unas dimensiones mayores de lo normal. Y unos segundos 9 hoyos de un estilo que se puede definir como más americano, en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable, pues afecta a siete de esos 9 hoyos. Los apartamentos con todos los servicios están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias, 3, 6, 9 y 12 meses. Para más información, teléfono y whatsapp, más 34 722 11 3950. Y la web, www.lalunadedoñana.com, sí, con ñ, mail info arroba golf andalucía. Complejo Rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Por eso, cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al Complejo Rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Parquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejorurallajara.es Restaurante Restobar, teléfono 957 94 6979. Calle Villanueva de Córdoba, 93 Pozo Blanco, Córdoba. Bar-Restaurante Campo de Golf. En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable Ollo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los Pedroches, te esperamos. Bar-Restaurante Campo de Golf, teléfono 957 39 2676. Tarrién, 648 71 04 16. Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Hotel La Casa del Médico, un lugar donde dejar que descansen los sentidos, lleno de paz y silencio. Confortable, acogedor y lleno de estilo. Delicada y señorial casa-patio, compuesta de 17 habitaciones, cada una diferente y singular. Con todo un lujo de detalles. Nuestro huésped podrá disfrutar de un delicioso desayuno variado, compuesto de productos de la zona. Detén el tiempo con nosotros. Hotel La Casa del Médico, teléfonos 957 120 247 y 699 426 729. Calle Contreras 4, Villanova de Córdoba. Hotel lacasadelmedico.com Centro Termal Los Pedroches, descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Combina las técnicas más avanzadas del termalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas. Baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37, Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609 403 017. Centro Termal Pedroches.com Club de Golf Pozo Blanco. Primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pad y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en agosto, tomando el aperitivo desde Madrid. Compresentado por Kate Echavarría. Un programa mensual, doble, edición quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al mes, una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones, buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, se ha dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un videolocutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantéis a golfi. Gracias. Hasta luego, chao. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Aquí estamos. Tenemos vacas, tenemos torero, tenemos plaza ahí. Solo hace falta torearlas. Solo hace falta torearlas. Bueno, cuéntame estas dos. ¿Qué hacen aquí, por cierto? Bueno, porque es que aquí, como sabéis, se hacen muchos eventos con temas de toros también, con temas taurinos. Y a mí me gusta algunas veces traerme vacas para acá y hacemos tentaderos. Y oye, yo creo que para toda la zona aquí de los pederoches que hay mucha afición, les gusta venir a ver los tentaderos. Inauguramos además la plaza de toros, la inauguramos el año pasado Espartaco, el maestro Espartaco, mi hermano Javier, que es mata de toros y yo. Y echamos un día estupendo, ¿no? Pero tú también eres el matador de toros, ¿no? Y yo, el matador de toros, claro. Y estas vacas son porque también hacen capeas. Aquí Rocío y la hermana, Ángela, que son los dueños de esto, pues hacen capeas y están fomentando mucho el tema de las capeas aquí. Todo lo que tenga que ver con toros también les gusta fomentarlos. Y estas son porque ha habido estos días atrás unas capeas y ahora están preparando un Grand Prix que puede estar muy divertido. Que son como unos juegos con las vacas, con dos equipos que se enfrentan. La verdad es que están haciendo cosas muy bonitas para fomentar también el toro. Que se empieza, para ir a la plaza tienes que aficionarte primero en cosas así. Siempre, siempre. Y bueno, y estas vacas son de eso, ¿no? De las capeas anteriores y ya la semana que viene la otra nos vamos a traer otras becerras que vamos a torearlas, que vamos a hacer un tentadero también. Y así que, nada, la cosa es no parar. No parar, no parar, no parar. Tú vienes mucho a los pedroches por temas personales, ¿no? Sí, porque Rocío es mi pareja, ¿no? De hace ya bastantes años y la verdad es que me encanta venir aquí, ¿no? Porque aquí el sitio que tienen es espectacular. Han montado unas instalaciones y un modelo de negocio que la verdad que es muy bonito y le va bastante bien por eso, ¿no? Tienen la hípica, tienen muchos caballos, tienen creo que 40 caballos con muchísimos alumnos. Después están haciendo también eventos, bodas, celebraciones, comuniones y demás. Y aparte la plaza de toros, ¿no? Que también están haciendo eventos con temas de capeas, de tentaderos públicos. Yo creo que hablando un poquito del tema del toro, lo bueno de los tentaderos públicos es que para llevar a los jóvenes a la plaza, a los jóvenes primero hay que aficionarlos y hay que enseñarles lo que es el mundo del toro. Y esa es una gran alternativa para poder aficionarlos. Porque aquí cuando lo hemos hecho, yo por ejemplo he toreado la vaca, se ha probado para ver si sirve para madre o no, que vienen de aquí de una ganadería amigos nuestros y después ellos tienen la posibilidad de torear. Entonces yo me pongo allí con ellos y les voy también explicando cómo es el tema, cómo se torea y así eso hace una afición tremenda, ¿no? Y eso es lo que hace que después vayan a la plaza y bueno. Y aquí Rocío, pues yo le he querido inculcar un poquito el tema ese de los toros, que el toro no sea caballo y yo he metido aquí un poquito mi cuñita de toro. Oye, ¿de dónde sales tú como toreo? ¿Cuándo te da esa vena? Bueno, yo soy de Espartina, ¿no? De un pueblo de Sevilla. ¿Es Espartaco? Sí, el pueblo que es de Espartaco, donde es Espartaco y la familia. Y bueno, nosotros estábamos de chico, con 12 años mi hermano y yo, empezamos los dos prácticamente a la vez, con esa edad, 11-12 años. El padre de Espartaco, el maestro de Espartaco padre, pues él tenía una escuela de toros, que era en la hacienda del Vizir, que es una hacienda que hay allí en Espartina, una hacienda de celebraciones de bodas y demás. Algo parecido a esto, ¿no? Sí, y entonces entrenaba muchos toleros con él. Entrenaba Pepín Liria, entrenaba Dávila Miura, bueno, había varios toleros entrenando con el Cordobés, también en una época, Cayetano, incluso estuvo entrenando al principio con él. Y ahí nosotros lo veíamos, porque teníamos amistad, mis padres tienen amistad con el dueño de la hacienda, y lo veíamos allí entrenar y nos empezó a llamar la atención. Y entonces un día quisimos entrenar con él. Y desde el primer día que empezaron a entrenar ese hombre, ese hombre habló del maestro Espartaco padre, como tiene tantísima afición, es una cosa de medida, pues te la transmite. Y, hombre, si uno también lo lleva adentro, pues hace que lo saque rápidamente. Y desde ahí, pues, no hemos parado. Oye, ¿y montar una escuela aquí? ¿Te la has planteado o no? Bueno, yo eso ya es otro tema. Una escuela, pues, se podría hacer, ¿no? Pero, bueno, yo ahora mismo no estoy en esa situación de montar una escuela. Y eso es... Los que montan las escuelas taurinas ya es cuando un torero retirado, pues, para ayudar a los novilleros. Y yo sé que es verdad que desde siempre he ayudado a todos los novilleros que me han pedido. Para el tema de los tentaderos, cualquier novillero que esté empezando, me pregunta por un tentadero y se viene conmigo para que también le sirvan a ellos, porque conmigo lo hicieron cuando empecé. Y entonces, pues, me gusta corresponder y como sé el mundo este que es tan difícil, pues, siempre que te ayudan, pues, es bueno también ayudar uno, pero porque te sale al final del corazón, ¿no? Porque sabes que como es muy difícil, como digo, pues, una mano nunca viene mal. ¿Cuándo tomaste tú la alternativa? Yo tomé la alternativa en 2015. La tomé en 2015 con la maestranza en Sevilla, el domingo de resurrección. ¿Y confirmaste? El domingo de resurrección con Espartaco y Manzanares. Tomé la alternativa el día de la retirada de Espartaco y, bueno, fue el 5 de abril de 2015. ¿Has llegado a torear en las ventas? Sí, toreé en las ventas en las ferias de otoño. Estuve de novillero. Después de mata de toros no he ido aún, pero, bueno, parece que el año que viene seguramente ya vaya a confirmar. Esto lo ha cortado todo. Sí, ha cortado todo un poquito en seco el tema de la pandemia, pero, bueno, parece que se está reactivando otra vez, como hemos hablado antes. Parece que se va a reactivar otra vez el sector y falta hace, ¿no?, que se reactive. Y sobre todo que se está viendo que cuando se están dando toros, todas las plazas se están llenando. Con la limitación del aforo del 50%, sí, pero todo se está llenando. Entonces eso quiere decir que sí hay afición. En la televisión los políticos no quieren vender que no haya afición, pero realmente donde se sabe si hay afición o no es cuando se llenan las plazas de toros. Y como se están llenando, pues los empresarios se están animando a dar más toros cada vez. Oye, hemos estado hablando ahí con las vacas y a mí se me ocurre una cosa. Más que nada, porque esto ya te lo he preguntado y no ha salido grabado y te lo he preguntado ahora otra vez. ¿Cómo salió y de dónde salió tu afición por los toros? Pues porque esto de pronto habrá surgido, ¿no? Sí, bueno, mi madre, vamos, mis padres cuentan que de chico, tanto mi hermano Javier como yo, que somos los dos matados de toros, que nos llevamos un cabote al colegio desde así, muy chiquitillo, pero bueno, eso como anécdota, ¿no? Y después ya nosotros empezamos con 11, 12 añillos, no entró ya la afición por entrenar. Y que era en una hacienda que hay allí en Espartina, que se llama Hacienda Albicir, que, bueno, allí estaba el maestro Espartaco Padre, que es el profesor de la escuela de Espartina. De ahí una escuela. Sí. Y allí entrenaba con varios toreros, con Pepín Liria, con el Cordobés, estaba también Tavila Miura, también fue Cayetano un poquito más para adelante. Entonces, y bueno, y nosotros cuando lo vimos, pues quisimos también salir a probar, ¿no? A ver, y fue el primer día del entrenamiento y con la afición que tiene el maestro Espartaco, pues nos lo transmitió enseguida y nos enganchó rápido al toro. Pero oiga, aquí hay un matiz. Yo con cuatro años tenía Monterre Capote, pero cuando vi el primer toro salí corriendo y salté de cabeza al burladero. Entonces, aquí hay algo más, tiene que haber algo más, que es lo que dices tú, ¿no? Dicen que el torero nace y se hace, ¿no? Que también tiene que tenerlo dentro, ¿no? Eso, al final yo creo que el torero es una vocación. Aparte de que tienes que tener ciertas cualidades para ser torero, pero sin ese trabajo que hay detrás es imposible, ¿no? Y para hacer ese trabajo tienes que tener una vocación y una afición que no todo el mundo lo tiene. Y ahora además sois atletas, porque tú estás constantemente preparándote físicamente. Sí, al final un torero es un deportista de élite. Se prepara igual que un deportista de élite de cualquier disciplina. A ver, Antoñete no era un deportista de élite. Es que Curro no era un deportista de élite. Pero los tiempos han cambiado también. Claro. Y también ese corte de torero era distinto, ¿no? Un corte más artista que... Antoñete salía, daba cinco pases, todo el mundo quedaba alucinado y se iba. Eso es. Y tenía ya casi 70 años. Otro corte de torero también en esa época eran 20, 30 muletazos y el toro se paraba un poco más. Hoy en día el toro se mueve mucho y tienes que estar preparado muy físicamente porque si no te sacan el aire. Claro, rápidamente. Y además la preparación de un torero, de todos los toreros que están aquí hoy en día es una preparación muy grande, tanto física como psicológicamente, ¿no? Que también es importantísimo. Pero el físico juega un papel muy importante porque además yo siempre he escuchado que el físico, el tener buen físico te da valor. Y es verdad porque eso es lo que te da confianza estando delante de los toros. Bueno, pues así es como también entrenamos muchas veces, ¿no? El toroar al aire. ¿Ah, sí? Sí, a mí además me gustó mucho. Aparte, porque nosotros el entrenamiento lo basamos, hablando del entrenamiento en general, lo basamos en el físico primero, en la carrera, en el físico de gimnasio, de coordinación y después torear mucho de salón. Torear mucho de salón que consiste en otro torero. Sí, otro torero normalmente te invita a ti y se hace de todo. Y además te dicen que para saber torear bien hay que saber investir bien. Porque tú tienes que interiorizar un toro como en bici, las miradas, tienes que interiorizarlo para que el torero que te toreando, pues se sienta que está delante de, no está delante del toro obviamente, pero para que se sienta lo más cercano a ella. Y entonces uno le invita a uno y después el otro le invita al otro. Pero a mí lo que me gusta mucho es torear al aire porque eso lo que te hace es que te imagines el toro invirtiendo. Y eso te da, pues te vas concentrando y te va mentalizando para lo que viene después la realidad, ¿no? Para el toro. Estar visualizando. Claro, visualiza la situación. Eso es, visualiza y el entrenamiento es que no es sobre coger el capote y la moneda. El entrenamiento muchas veces es imaginarte también una faena completa sin tener nada en las manos. Y solo imaginártelo porque eso es lo que te crea, lo que te digo, lo visualizas y te vas mentalizando para cuando llegue el momento de ponerte delante. Es lo que es lo que se hace en estos, los profesionales visualizando. Yo creo que realmente se hace en todos los deportes. Sí. Hay a un nivel alto, eso, la concentración en los niveles altos del deporte, yo me imagino que en todos harán, ¿no? Porque aparte, como hemos hablado del físico, que es muy importante en todos los deportes, pero en la cabeza, su clase es incluso más importante. Yo creo que es el principal, ¿verdad? Es el principal porque si uno está mentalmente bien concentrado, eso es imposible que aquello fluye. Bueno, estamos en el 6 de julio, mañana sería San Fermín, pero no hay chupinazo, no hay nada. Por desgracia, no hay este año que viene, el año pasado hubo, pero bueno, es el año que viene. El año que viene a ver si hay suerte, ya nos toca de una vez. ¿Ya se van malizas? Pero ha jugado a España y hemos perdido en los penaltis y ha fallado por él. Bueno, pero ha metido un gol. Ha metido un gol. Ha metido el gran gol y luego ha fallado el penalti. El otro día nos salvó de un partido y ha hecho el empate. No, es un grandísimo jugador, pero le tienen que dar clases de penalti porque efectivamente no lo tengo. Esto, nos hemos quedado sin final, pero nos hemos quedado con él y ha sido una buena idea. Yo creo que ha sido un buen cambio. Bueno, síganos en la siguiente parte, que no tengo muy claro cuál va a ser, pero que ahora volvemos. No se vayan, por favor. Quédese ahí. Antilla. 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 La mejor calidad del mercado al mejor precio. Contáctenos. Contáctenos. Síguenos. Juan. Amor. Grandiso. Ya tienes que solo estarンダホ con provecho que estás/. La mejor ayuda de… ¡Mwig! Agregando por etc. Ustedes quieren las mejores redes sociales, las mejores, con diferencia. Si ustedes quieren una página web, mi negocio web, se lo va a dar, carי? No lo olviden, mi negocio web. ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica, te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no, tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias, muchas gracias Vamos a brindar después de este tema Pero no por España porque ha perdido Aunque merece la pena brindar Por España siempre hay que brindar Sí, sí, sí Porque la verdad es que es un equipo con mucho tiempo Brindemos por España y por nosotros Que también nos lo merecemos Me has contado que habías Tomado la alternativa en el año 2015 5 de abril El 5 de abril de 2015 Qué memoria tengo, eh, tío Tengo buena memoria Con Espartaco, nada más y nada menos ¿No? Y nada menos que Manzanares Y además fue una fecha muy señalada Porque fue un domingo de resurrección Que es la fecha más señalada de... De Sevilla De Sevilla y del mundo taurino realmente, ¿no? De Sevilla y el domingo de resurrección Puede que sea la fecha más importante del año Y ese cartel con la despedida de Espartaco Que reapareció para darme la alternativa Y se decidió ahí, se cortó la coleta ese día Y Manzanares que volvía Además fue también muy emotivo para él Porque volvía tras el fallecimiento de su padre Que se quitó un poco de... Un año de torio o menos por el tema este Y volvió después para... Para eso Después del fallecimiento de su padre, como les digo Pues reapareció ese día en Sevilla Entonces se juntaron muchas cosas, ¿no? Fue muy emotiva por Espartaco La reaparición y la despedida La reaparición de Manzanares Y mi alternativa, ¿no? Y la plaza llena, aquello fue muy bonito Estima que tuve la suerte también de triunfar De cortar una oreja ese día Y fue un día que me quedaré siempre para mí Para mi memoria, ¿eh? Y el contar, al cortar una oreja en ese momento, tela, ¿eh? Sí, además Espartaco ese día... Bueno, los dos Bueno, Espartaco y Manzanares ese día apretaron... ¿Ah, sí, no? De la maestranza, que aquello impresionó muchísimo Pero también es verdad que el público ese día estaba... Estaba a favor, ¿no? Estaba para que salieran las cosas bien Porque era un día muy bonito y... Y estaba todo el público muy cariñoso y... Y la verdad que eso, que lo disfruté muchísimo Ahí sí que no tienes que visualizar nada Solamente recordar una maravilla de tarde, ¿no? Ahí recordar una maravilla de tarde, totalmente Porque estar es un privilegio Estar en la despedida de... Realmente estar en la despedida de un figurón del toreo de... Como es que Espartaco es un privilegio que no todo el mundo puede tenerlo, ¿no? Y me siento afortunado por eso, ¿no? Y encima tener la alternativa a ese día tan clave Pues, bueno, muy orgulloso y contento por ese motivo ¿Espartaco volverá, como hizo Benvin Lilia, o no? No, bueno, ya se cortó la coleta, ¿no? A lo mejor seguramente torear algún festival benéfico Porque sí es verdad que los toreros... Otra cosa no sé, pero... Pero todo el tema que es ayudar a otras personas Ayudar a una asociación Siempre ha estado muy en la mente de los toreros Y todos han hecho muchísimos festivales A favor de muchas asociaciones Que muchas veces la sociedad no se da cuenta de eso Pero sé el toreo El toreo y el toreo en sí Genera mucho dinero para ese tipo de causas Y que no lo valoran Y nada más que ven algunas veces la parte así que... Peor, ¿no? Intentan sacar una parte peor del toreo Que realmente no existe Y esas cosas hay que valorarlas Porque no todo el mundo hace eso Vas a confirmar la alternativa Tarde o temprano en Madrid, ¿no? Sí, sí, ya estuvimos de novillero De novillero con picadores Estuvimos en la feria de otoño Y ahora si Dios quiere, pues a ver si... El año este que entra que se normalice también un poco todo Y que todo vaya fluyendo como debería, ¿no? Como estos dos años atrás Bueno, el año pasado y este está la cosa un poquito así más rara por el COVID Que si Dios quiere el año que viene... Yo quiero estar ahí, ¿eh? Ah, pues estás más que invitado Sí, ya, ya, ya Te voy a llorar para que me invites Pero es que quiero estar ahí Quiero estar ahí Yo esto no lo he contado Y el otro día Pepe Carcelén estuvo aquí Disfrutó de los pedroches Tú no llegaste a conocerle Conociste a Abel Resino Y Pepe me mandaba un WhatsApp Yo te lo comenté a ti Oye, que Borja está toreando por Canal Sur Y disfrutamos una barbaridad Porque estabais tú y tu hermano Sí, que fue un mano a mano mi hermano y yo Y el resonador Andrés Romero Que abrió cartel Y fue una tarde muy bonita Además lo televisaron en Canal Sur Y después del año pasado Que por el tema del COVID como comentante No toreamos Y tras un año y medio prácticamente sin torear Pues había muchas emociones encima Sí, claro, claro Encima pudimos triunfar Así que salió la cosa redonda Fue una corrida preciosa además Sí, fue una corrida muy bonita Que si Dios quiere A ver si se repite en más ocasiones Los toros no eran muy buenos Pero los toreros erais muy buenos Sí, gracias No, también los toros tienen que aportar Si no los toreros no pueden hacer nada Oye, hablemos un poco de la jara Que estábamos comentando Cuéntame más cosas Pues sí, pues eso lo hemos estado comentando antes El tema un poquito de Lo hemos enfocado antes Por el tema de los toros De la plaza de toros Todas las cosas de eventos que están haciendo Y bueno, y Rocío y Ángela Y bueno, y José Antonio el padre Están haciendo aquí una labor impresionante ¿No? En toda la zona yo creo de los pederoches Será de los sitios mejores y más No hay nada igual Con instalaciones de este tipo Es muy difícil encontrarlas Y además están con mucho esfuerzo Pero bueno, mucha dedicación y mucho trabajo Están sacando esto para arriba De una manera impresionante ¿No? Que yo le doy un mérito tremendo Porque quieras que no Ellos son de Rocío y Ángela Son de Sevilla Y se han venido aquí a vivir Para... Por un sueño ¿No? Por un sueño Por un sueño Y al final eso Yo se va a hablar mucho Porque yo lo hago En el tema de los toros Y por un sueño Dejan muchas cosas de lado ¿No? Y ellas en este caso Por un sueño De que esto vaya bien Han dejado muchas cosas de lado Porque todas Realmente Sus amistades de chicas Están en Sevilla Toda su vida Desde muy pequeña Ha sido allí Y dejar todo Y venirse aquí Por eso Por lograr una meta Eso es digno de admirar ¿No? Y encima Como lo están enfocando Esto Ya están haciendo bodas Comuniones Están haciendo Bastantes cosas Muchos eventos Que digamos Que yo estoy muy orgullosa De ellas Y además Bueno Pues la relación Con Rocío Y creo que Se merecen Que esto vaya para arriba Como está yendo ahora Bueno Tenemos que hacer Y lo hemos hablado Más programas Con tu hermano Jugar al golf Así es Pero el nuestro Se ha acabado Desgraciadamente Hasta aquí ha llegado La segunda parte Del programa Como hablamos antes Cuando estábamos allí En el circuito Termal de Alcaracejo Cuando termina la temporada Hacemos otro Vale Y hacemos una competición De los dos hermanos Con el golf Venga Me parece muy buena idea Que además Yo no me atribuyo Porque sé que Le da mejor que yo Me tengo que preparar Un poquito más Bueno Así me da tiempo A jugar a mí al golf Decentemente Pero Yo he descubierto una cosa Ustedes Practíquenlo Yo he cumplido 60 Entonces soy senior Con 50 también Pero además Soy senior Sesentón Con lo cual Doy mucha pena Entonces Ellos que jueguen De blancas O de amarillas Y yo me voy Mucho más adelante Con lo cual Esto va a ser Mucho más fácil Y voy a acabar Con dos jovencitos Atletas y tal Sin ningún problema Sin ningún problema Pero esto ya lo veremos No creo que te cueste Mucho trabajo Ganarnos en el golf Otra cosa Ya con las becerras A lo mejor te podemos Ganar un poquito No, con las becerras A correrlo Tío, ha sido un placer De verdad Brindo por ello Y Majo Espero que nos veamos Muy pronto otra vez Sí, creo que sí Y si Dios quiere Que sea la próxima En la plaza de toro Que vengas a acompañarnos A vernos torear Bueno A ver si puede ser Que sea prontito Tú silba Yo voy Quiero decir Esto es como Pepito Grillo No hay ningún problema Señores Este señor va a volver Y va a volver con su hermano Muy pronto Y a mí me tienen que aguantar Como siempre Y perdón Gracias por aguantarme En cuatro o cinco días Porque estamos aumentando La distancia entre los programas Estamos saturados No damos abasto Volvemos Y gracias Chao, chao Gracias por ver el video Para la historia No, que le envistas Si la espada, claro Le envistas y luego dices Oye, y mu, tú también escuchaste O sea, no, gracias Escucha, si ves Radio Gol La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad Y éxito, producida por Puma 3, más de 800.000 Personas al mes, interesadas en el golf El turismo, la gastronomía Los deportes Más de 800 programas en 5 años de misión Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino y cientos más Suscríbete en Youtube y en SoundCloud Te vas a divertir Les presento en dos minutos Los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril Descanso, disfrute y golf Desde Atalaya Golf Un programa mensual, doble De visión quincenal Con personajes famosos unidos al periodismo Los deportes, la gastronomía Los toros, la política, la empresa Los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona Generalmente fin de semana Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas Realizando así un programa, ante todo, divertido Muy divertido Fomentando así el campo de golf de Atalaya La zona Y claro está, los patrocinadores Nosotros, Puma3 Somos la productora de radio y televisión online En español De golf Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Más de 700 programas emitidos En algo más de cuatro años Desde distintos puntos de España y del mundo Somos una comunidad De más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas al año Una radio online Tres canales de Youtube 200 web propias para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes En radio a través de podcast 280.000 televidentes mes En Youtube 180.000 seguidores en redes sociales Dos o tres programas semanales Casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España Primeras posiciones en buscadores de 35 países Sería un verdadero honor contar con su patrocinio Junto con este vídeo les envío un escrito Con todos los detalles de nuestra colaboración Que estoy seguro les va a interesar Para más información Por favor contacten conmigo Mariano Puerta en estos teléfonos Muchas gracias y un saludo Escucha si ves Televisión Golf La radio y televisión online en español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas en 5 años de emisión Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube y en Soundcloud Te vas a divertir Les presento en 2 minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril Descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches Un programa mensual, doble, de emisión quincenal Con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa Un resumen de todos estos personajes Puede verlos en este vídeo Cada programa quincenal Dura aproximadamente 60 minutos Los famosos pasarán 3 días y 2 noches en una zona Generalmente en 3 semanas Juegan al golf, cocinan, charlan Y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido Fomentando así el campo de golf de Cozoblanco La comarca de Los Pedroches Y claro está, los patrocinadores Nosotros, Puma 3 Somos la productora de radio y televisión online En español, de golf Con mayor audiencia, viralidad y éxito Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años Desde distintos puntos de España y del mundo Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas a radio Una radio online Tres canales de Youtube 200 web propias para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast 280.000 televidentes mes en Youtube 180.000 seguidores en redes sociales Dos o tres programas semanales Casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España Primeras posiciones y buscadores de 35 países Sería un verdadero honor contar con su patrocinio Junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración Que estoy seguro les va a interesar Para más información Por favor contacten conmigo Mariano Puerta en estos teléfonos Muchas gracias y un saludo Escucha si ves Radio Televisión Golf La radio y televisión online en español con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas en 5 años de misión Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube y en SoundCloud Te vas a divertir Yo también escucho watching golf radio y televisión Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Watching golf radio y televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es Coaching golf and televisión Muy bueno Amigos de Coaching golf Muy buenas tardes mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados al programa de Coaching golf Que dirige Mariano Puerta desde España Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia, con humor Para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes, iguales Nos gusta el golf, nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Alejandro Perich, director de Chile Classic ¿En serio de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Escuchas y ves Coaching golf radio y televisión La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf El turismo, la gastronomía, los deportes Más de 800 programas en 5 años de misión Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más Suscríbete en Youtube y en Soundcloud Te vas a divertir Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir